Regresamos, son las seis de la tarde con diecisiete minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo en todo Sinaloa a través de Vibra Radio y los Noticieristas TV. Gracias por acompañarnos en esta jornada cuando son las seis con diecisiete minutos. Soy Luis Alberto Díaz y le acompañamos un servidor y Lucirene Maldonado. Nos acompañan en el estudio, en nuestra cabina en Culiacán, el día de hoy, Jorge Rosario Bojorquez Berrelleza, él es candidato a la presidencia municipal de Navolato por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa. Jorge Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, Jorge Rosario, y también el doctor Arnoldo Verdugo Aguilar, candidato a diputado local por el distrito número diez de esta coalición también Fuerza y Corazón por Sinaloa, que integran el PAN, PRI, PRD y el Partido Sinaloense. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto y Lucirene Maldonado. Excelentemente bien, gracias por la invitación y gracias también a la radiodifusora Vibra Radio. No, muchas gracias por acompañarnos. Empezando por el candidato presidente municipal, ¿cómo cierran esta campaña y qué es lo que están ofreciendo a los navolatenses, Jorge Rosario? Decirte, Luis, que nosotros vamos a cerrar la campaña con una caravana este miércoles a partir de las tres y media. Están invitados todos los ciudadanos que nos quieran acompañar. Va a ser un recorrido por las diferentes sindicaturas en nuestro municipio. Decirte que nosotros hacemos un proyecto para el navolato, de generar un navolato nuevo, con cambios. La ciudadanía nos lo está pidiendo. Queremos que haya más desarrollo en lo que son los servicios públicos que realmente sean de calidad, ¿no? Recolección de basura, en la modernización de la iluminación de las calles, en las colonias, en las comunidades, en las diferentes sindicaturas, ya que el 60-80% de esto ocurre un navolato, ¿no? Vamos a traer un proyecto histórico de empavimentación y revestimiento de calles en los diferentes lugares de nuestro municipio. Queremos meterle mucho al deporte, a la educación, a la cultura, a la música y sobre todo generar mucho empleo en navolato, que vengan empresas privadas a generar esa inversión en nuestro municipio para cambiar el tipo de economía en navolato. Que pare la migración, ¿no?, de muchos jóvenes que han tenido que salir para buscar chamba en Culiacán o fuera inclusive del estado. Sí, así es. Traemos un proyecto también de mucha gestión junto con mi amigo el doctor Arnoldo, candidato a diputado, para que las instituciones educativas en nuestro municipio traigan más carreras para que así los jóvenes sigan estudiando, que no paren sus sueños de terminar una profesión, ¿no? Lo hemos visto, doctor, en la lucha agropecuaria, ¿por qué entrarle ahora directo en la boleta y particularmente por esta coalición? ¿Se refiere a mí, al doctor Verdugo? Sí, doctor, sí, adelante, doctor. Ah, ok. No, pues la verdad que estamos buscando la oportunidad de llegar al Congreso del Estado para tener la fortuna de seguir descendiendo y buscando precios justos para nuestras cosechas de los productores de Sinaloa, por ese sentido le entramos. Es una tarea que llevo siempre conmigo, por mis queridos productores de aquí de Navolato y de Sinaloa y de Culiacán, y ojalá que este 2 de junio me favorezcan con su voto para llegar a ocupar un espacio en el Congreso y poder desde esa tribuna seguirlos defendiendo. Aparte, el sector primario para nosotros también es muy importante la pesca, la pesca, la ganadería y la acuacultura. Sabemos que son los sectores los que han sido más golpeados por este gobierno y queremos nosotros de alguna manera recuperar o hacer el intento de recuperar todos los programas que nos han desaparecido y que han dejado en el abandono al sector primario, especialmente la pesca y la agricultura. ¿Como cuáles programas, doctor? Pues programas, por ejemplo, estamos hablando de la pesca, el apoyo para la compra de motores marinos, el subsidio a la gasolina ribereña, al diésel ribereño también, y para comprar artes de pesca y sobre todo la vigilancia de la franca costera para evitar el saqueo de camarones, en este caso, ¿no?, y probablemente también apoyar a los acuacultores en el sentido de que con la importación que hubo este año directamente de Ecuador de camarón más barato, subsidiado por el gobierno ecuatoriano, pues una aberración realmente del gobierno mexicano de que haya triangulado la venta del camarón a Honduras y traerlo acá a México, porque nosotros no tenemos tratado libre comercio con Ecuador y sí lo tenemos con Honduras. Entonces, ese es un, pues como tú sabes, es una afectación directa a nuestros compañeros pescadores y acuacultores, de tal manera que vamos a ser gestores permanentes para tratar de impedir que haya ese tipo de importación desleal en contra de los pescadores, y lo mismo pasa con los productores, tú ya sabes, es una experiencia mala que hemos tenido con la importación de maíz blanco de países que no tienen tampoco el tratado de libre comercio, pero que también lo triangulan a través de otros países para que llegue aquí con nosotros y que los industriales llenen sus inventarios con maíz mucho más barato, estableciéndose un dumping o dumping en contra de los productores de maíz. Para quienes apenas nos están sintonizando, están con nosotros en el estudio, Jorge Rosario, Jorge Esberrelleza, él es candidato a presidente municipal por Nabolato y también el doctor Arnoldo Verdú Aguilar, candidato a diputado local por el Distrito 10, también en Nabolato, los dos de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa. Preguntarle, Jorge Rosario, platicaba ahorita de su proyecto en cuanto a las comunidades para las sindicaturas de Nabolato, algún tema en específico que busque impulsar una vez se vea favorecido en las urnas. Muchas gracias, Luz. Quiero decirte que estos días de campaña, la ciudadanía lo que más nos ha pedido, más comentado, que está oscuro en Nabolato. O sea, esa oscuridad a ellos les genera más inseguridad para las mujeres y jóvenes y personas desde que estudian o trabajan, que llegan tarde, salen temprano o van sencillamente, mandan a su hijo a la tienda, les da ese temor de esa inseguridad por la oscuridad. Además de los 60, 80% de Nabolato está a oscuras, nosotros traemos el proyecto de modernizar la iluminaria en todo Nabolato. Meterle mucha iluminación, una calle iluminada es más segura para la ciudadanía. Sí, porque recordar que, bien lo comentaba ahorita, la inseguridad, pues al mismo tiempo en que no hay luz pública o que no hay iluminación en este caso, pues genera otro tipo de delitos, de acontecimientos problemáticas sociales. Sí, así es. Por eso nosotros vamos a modernizar toda la iluminaria en el municipio de Nabolato. Un gran proyecto histórico lo vamos a hacer para los beneficios de todos los ciudadanos. Doctor Arnoldo, preguntarle también en el Congreso del Estado, ¿ya trae en mente algunas iniciativas? Como ya lo hemos platicado, ha sido impulsor del sector agrícola, el sector primario. Traigo una, la primera iniciativa que yo voy a presentar en el gobierno del Estado cuando me favorezcan con el voto el 2 de junio, es en relación al impuesto periodal rústico. Como ustedes saben, el impuesto periodal rústico surgió de la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura en las diferentes comunidades rurales. Es un impuesto estatal que lo pagamos los productores de granos y que ese impuesto fue creado precisamente para eso, para mejorar las condiciones en todas las comunidades rurales. Y hasta ahorita, con todo respeto, los presidentes en turno lo que han hecho es destinar ese recurso para todo o menos para eso. Este año ingresaron más de 60 millones de pesos a las arcas del municipio de Nabolato y todas las comunidades se vean iguales. Entonces yo quiero presentar una iniciativa de ley que permita etiquetar todos los procesos relacionados con el impuesto periodal rústico para que ese impuesto regrese realmente a las comunidades que fue pagado. En este sentido, y si no se cumpliera, pues estaríamos bajo la pena de que pudiera ser sancionado el presidente en turno por no utilizarlo en ese sentido. Es una de las principales iniciativas que quiero ver para mejorar las condiciones de las comunidades en nuestro querido municipio. Y precisamente en esa coordinación que tendrían al ser pues de la coalición y que ambos lleguen al poder, al gobierno, Jorge Rosario, va a destinarse a servicios públicos pues este recurso, ¿no?, de una vez se presente esta iniciativa. Sí, ya lo hemos platicado mucho, somos amigos, somos colegas, vamos a manejar todo gestionado junto los dos, ¿no?, bajar este recurso y yo apoyarlo con esa iniciativa para que esos recursos lleguen a las comunidades que de ahí sale perdida el rústico. El sector pesquero también, pues recordar, Nabolato es una de las principales fuentes de económicas para sus pobladores. Sí, así es. El sector pesquero pues está abandonado, igual que todos los pilares productivos de Nabolato, como es la ganadería, es la pesca, la acuicultura también, que es muy dañado por este gobierno. Nabolato depende de esos sectores. Entonces, desafortunadamente no tenemos otro tipo de economía en Nabolato que haga empresa como estaba el ingenio azucarero en su momento. Más Rai en aquel momento que el más Rai tenía más de 800 mujeres trabajando más de 25 años. No lograron la más de la mitad, no se alcanzó a pensionar mujeres más de 55 años que ya no pudo laborar en otro lugar. Nosotros traemos para generar ese tipo de gestión que se instalen las empresas en la inversión privada y genera empleo, pero no cualquier empresa. Queremos una empresa, ya hemos platicado con ellos, han acercado. Una empresa, por ejemplo, que hace alimentos para perros y para gatos. Ellos manejan mucho la proteína de pescado y de camarón. Queremos que compren en nuestros campos pesqueros ese pescado y generen empleo acá en la cabecera municipal. Adelante, Luis Alberto. Sí, yo dije doctor y por eso Arnoldo me decía que sí él, porque Jorge Rosario también es médico. ¿Cuál es su especialidad, Jorge Rosario? Soy médico ecografista, Luis. ¿Ecografista? Sí, hacemos ultrasonidos. Estamos en una clínica de ultrasonido en Nabolato. ¿Y por qué entrarle a este asunto de la política? Pues mira, la vida te va generando. A mí me gusta mucho ayudar a las personas. Yo fui director del DIF. Me gusta mucho servir. Mi esposa es médico. Mis hermanos son doctores también. Nos queremos mucho a Nabolato. Nosotros me damos a Nabolato abandonado, más en este gobierno actual, en un profundo abandono en todos los sectores. Entonces, los mismos pacientes que tengo ya de tantos años, ya son mis amigos. Y yo me dicen, pues lánzate, ser el próximo presidente municipal. Y por eso busqué ser el candidato a la presidencia municipal. Y ser el próximo presidente municipal para generar ese cambio en Nabolato y sacarlo de este profundo abandono. Ya traen el diagnóstico y la medicina, entonces. Sí, así es. Y el tratamiento. Y el tratamiento de una vez. ¿Y usted, Arnoldo, médico también? Pues médico, ginecólogo. Ginecólogo. Sí, señor maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autónoma de Sinaloa. La materia de ginecología. Pues ya, como tú ya sabes, fui secretario general del Sindicato del Seguro Social. Ya fui regidor del doceavo ayuntamiento de Nabolato. Ahorita soy líder social de los productores con una representación del Comité Municipal Campesino de Nabolato. Y pues ya traigo mucho historial de luchador social. Y quiero cristalizar un sueño de llegar a ser diputado para, de alguna manera, desde, como ya lo dije en un principio, poder apoyar a los productores. Al sector primario, principalmente, como ya lo dije también, que es un, son los sectores que se han sido más golpeados. Yo por eso voy a aprovechar la ocasión para decirles, convocar a todos los agricultores, a todos los productores, a todos los campesinos, a todos los pescadores, a los acuacultores y ganaderos, que en este proceso electoral les pido que ni un voto para Morena. Que todos lo hagamos razonado, reflexionando y que voten por cualquier otro partido, pero menos por Morena. Porque Morena, en este gobierno de la Cuarta T, nos ha, nos ha lastimado mucho a todos y cada uno de nosotros. Y, y la verdad que debemos de utilizar nuestra credencial de elector para, de alguna manera, pues, pues, reprobar, votando en contra de ellos, todas las malas acciones que ha tenido este gobierno en contra de, de todos y cada uno de nosotros. Yo les agradezco mucho la visita, la posibilidad de platicar, y estaremos, pues, muy atentos a esa decisión del electorado, también en Abolato, el próximo domingo, ya, bueno, desde, ya es próximo domingo, efectivamente, que se va a llevar a cabo esta elección, y ahí les encargamos mucho el ejido Valdez Montoya, que le echen una vuelta por ahí, próximamente. Con mucho gusto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Arnoldo, gracias, doctor. Muchas gracias. Para acompañarnos. Gracias. Ahí tiene usted, en esta jornada, el doctor Jorge Rosario Bojorquez Berrelles, es candidato a la alcaldía de Abolato, y el doctor Arnoldo Verdugo Aguilar, candidato a la diputación local por el distrito número 10. Entonces, ambos abanderan la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, y en Abolato a los partidos PAN, PRI, PRD y Partido Sinaloense.